¡Quien pase al escenario! ¡Primeroy! ¡Primeroy! Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer, ¿para qué seas bien? Si apagar el sol parece que vengo a amanecer Falaré tu inglés, aprender a hablar francés Ojalá en la luna hasta tus pies Yo sólo quiero darte un beso Y regalarte mis pañanas Cantando a los bajos miedos Quiero, quiero te abandonar ¡Primeroy! 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 Tú eres quien a mí Me tiene miedo conmigo Me tiene miedo conmigo No importa el feliz Yo te quiero dejar No me importa tu luz Que contigo estaré ¡Primeroy! 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 ¡Primeroy!